Vale, 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 bien, bien, GG chicos, GG, pop, pop, voy a vivir, nos vamos olvidando ya de vivir, bueno en verdad no, en verdad no, en verdad no, madre mía, vamos a hacerle aquí un brislicito al chicos de aquí, y madre mía, 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 reventado, reventado GG chicos, GG, seguimos por aquí, seguimos por aquí, que el rush no pare, que el rush no pare, que el rush no pare, otro brislicito, otro brislicito, otro brislicito, madre mía, chale, vamos a por este, vamos a por este chicos, vamos a por este, 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 vamos Por aquí, pap, 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 pap Saltamos, hora de rushear Hora de rushear y hora de rushear Prisly por aquí, madre mía, hola, mamero Antes de empezar con el vídeo estamos aquí En esta página web, ¿vale? Que le atendéis en la descripción Básicamente, chicos, en esta página web aquí tenemos Claves de juegos a precios muy bajos, ¿vale? De Origin, de Steam, de Playstation Network De Xbox, de Nintendo Pero en especial el software, ¿vale? Que tenemos aquí, por ejemplo El Windows 10 Professional, ¿vale? En plan, para lo que realmente valen Pues sinceramente 15 euros, la verdad es que está muy bien Tenéis, chicos, en la descripción de tener el código de descuento Que se llama ZPR25 Y tenéis un código de descuento de 25%, ¿vale? Que simplemente aquí ponéis Vuestro email, ¿vale? El que sea Ponéis cualquier email, o sea, da igual .com o como acabe Y básicamente, chicos, le dais a confirm y ya está Y bueno, chicos, también tenemos aquí Un apartado para extraer la llave Básicamente aquí estaría la llave, le damos a extract Y ya estaría, ¿vale? Sin nada más que decir, chicos Dentro vídeo Bueno, chicos, muy buenas Bienvenidos de vuelta al canal, chicos Y bienvenidos de vuelta, chicos Todos si aís a un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy, chavales, nos encontramos aquí En... Básicamente, en un seguidor No, pero en el cual, chicos Tenéis toda la información en la descripción Tanto la IP como el Discord Como la tienda De verdad, eh... Antes he hecho un directo, ¿vale? Probándolo Y... La verdad es que me ha gustado Sobre todo en los cofres Tengo un amor Pero... Incondicional a los cofres De verdad, me encantan, me encantan De verdad, estos cofres sí que molan Y... Nada, vamos a ver qué tal se nos da, chicos Las partidas en este seguidor Recordad que tenéis toda la descripción Y ya sabéis, chicos Que creo que voy a volver a empezar a hacer directos ¿Vale? Porque ha habido un momento en que éramos 700 personas en el directo ¡Uff! Éramos 700 personas en el directo Y, sinceramente Eso me ha motivado A que yo haga directitos Así que, chicos, ya sabéis Eh... Tengo un problema, ¿vale? Y es que Como no llegue Vale, sí que llego Chicos, de verdad Eh... Activar la campanita también De las notificaciones de YouTube También Porque voy a hacer... Bueno, de hecho Estuve últimamente muy activo en el canal Y... No sé, eso Eso me gusta Porque si veo que Cuando subo el vídeo La gente entra a verlo Nada más subirlo Significa que tiene la campanita Y... Eso me gustaría Así que, bueno Vamos a pelearle al chico este de aquí Ojo que hay un nuevo reporte A ver si se quema No se quema Pero da igual Hacemos así El salto del almendrugo Nos quedamos nosotros Con una lava Que ya... Que habíamos puesto Y... Hemos ganado Se tapará Ahora la partida GG, chicos GG Pues nada Vamos a la siguiente Vamos a la siguiente Bueno, chicos Pues como veis Estamos en mapas conocidos Hemos jugado en reloj Ahora vamos a jugar aquí En Tron Y... Bueno Aquí tengo todos los kits Voy a coger, por ejemplo El... Talador Iron Golem Voy a coger el... Dios A ver, a ver este kilo que tiene Que tiene pita de estar súper chetado Eh... Ojo que ha aparecido un chico por aquí Yo voy a... Yo sé Yo lo voy a pegar Vale, a ver Hacemos así, hacemos así Eh... Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí Tenemos esto por aquí Y esto por aquí Vamos ya directamente a rushear Que ya me parece... Uff... ¿Qué? Vale Este chico creo que es un modeador Que se está teletransportando Pero... Compañeros Si te teletransportas Que sea... Que sea básicamente Que no te pueda ver Porque si no me lío Y te pego Y eres un modeador ¿Sabes? ¡Oh! Vale, bien, perfecto GG Vale, vamos a tomarnos esta gap Vamos por aquí Hacemos así Hacemos así Y... Tenemos... Una pechera La cual me interesa Hola compañero Hola, hola Gonza Vale, a ver Venimos por aquí Espero que el chico este no me moleste En hacer puente Menos mal Hay gente peleándose Yo... Quiero rushe Y quiero... Uf, y quiero acción Así que me da igual Que se peleen Que se peleen Que yo vengo por aquí Pongo una lava por ahí Y maté a los dos Venimos por aquí Tenemos esto Ojo Este chico es mejor Así que me gustaría Pillar mierda Justo lo que quería Justo lo tiro Por favor Por favor Por favor Aquí está Vale, bien Tenemos ocho manzanas de oro Esto me gusta Y... Faltamos tres Uno que está por ahí Que ya voy a ir a por él Directamente vamos a hacer así Pip, 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 pip Uf Vale Vale, vale, vale Bien, bien Digi, chicos Digi Pop, pop Digi Pues nada, chicos Segunda partida jugada Segunda partida ganada Brutal Brutal Vale, chale Pues nada Pues sí Inter partida Bueno De momento Hemos jugado dos partidas Como jugador Las hemos ganado Porque somos unos Pros De hecho, chicos ¿Sabéis qué? Bueno, en verdad No, en verdad No, aún, aún No, aún Oh Más enderpearls Oh Mira, esto sí que me gusta Eso sí que me gusta Que me queden tantas enderpearls Eso sí que me gusta Vamos a tirar por él Chicos, estoy aquí Hola Adiós Hola Mierda Vale Gap Otra gapa Lo que pueda ocurrir Le pegamos Le pegamos Vale A la lava No, a la lava no Y no le envío a la lava Bueno, da igual Ahora sí Ahora sí Vale, las enderpearls Dime que nos han Oh, nos han quemado Justo lo que Perfecto, perfecto Chicos, perfecto Esto por aquí Lo tapamos No me jodas Que nos hemos encerrado Bueno, a ver Nos vemos Medio encerrado Pero ya está Ya está Ya está Ya está Salimos del apuro Voy a ponerme Esto por aquí Vale Subimos por aquí Subimos por aquí A ver, compañeros A ver Si ahora tenemos un team ¿Sabes lo que hago con los teams? Los van Adiós Y tú también Comero No No, hemos muerto de caída Porque al chico Al chico No lo habíamos tirado Pensaba que sí Pero después he visto que no Y lo he escuchado Bueno GG chicos Creo que era un team Pero GG El caso es que GG Me ha gustado la partida Bueno Pues nada Siguiente partidita Mapita de Volcán Vamos a ver Que tal se nos da Esta partidita Y nada Yo espero que Que si nos dé bien Espero que si nos dé bien Voy a coger este kit A ver Es que ya Ya ni me acuerdo Lo que te daba este kit Pero bueno Venga Chales O sea El kit Dios No te da nada Pensaba que te dan Cosas super ciertas Pero la verdad es que no Ay señor Vale Por aquí abajo Por favor dime que hay Otro cofre Efectivamente Bien Y ya estaría Vale Pues voy a ir a por alguien Porque Lo que no me gusta chicos Es que las islas están super lejos Y eso sí que no me gusta Pero bueno Da igual Vale Vamos por aquí Vamos aquí a un puente Vale A acercarnos Uff Lo máximo posible A ver El chico este Tenemos un problema muy gordo Y es que Estamos muertísimos Es que estamos muertísimos Estamos muertísimos Estamos muertísimos Uff Chicos Vamos a olvidarnos ya de vivir Vamos a olvidarnos ya de vivir Bueno en verdad no En verdad no En verdad no Madre mía Y chicos somos los mejores Es que somos los mejores Madre mía Ni yo Ni esa Ni yo me lo creo Ni yo me lo creo Vale vamos a pillar bloques Vamos a pillar bloques Vale Vale Otro bloque por aquí Por favor Y otro bloque por aquí O sea Madre mía Tomamos esto Y Y nada Vamos a ver A ver Vamos a ver Que podemos hacer En esta partida Porque macho Yo esto ya lo veo Casi imposible Pero bueno Ehm ¿Dónde están? Ahí veo un puente hacerse Vale ahí hay un jugador Aunque no se cargue Ahí hay un jugador Así que vamos a ir a por él Aunque hay un problema chicos Hay un problema muy Pero que muy grande Y es que mirad Mirad nuestra armadura Vamos con un casco Vamos con un casco de diamante Chavales ¿Qué podemos hacer? Pues no podemos hacer nada Pero bueno No o sea chicos Esta partida Como no pasa un milagro Como no pasa un milagro Bueno Pues ha pasado Medio milagro Por así decirlo No 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 He dejado de cliquiar Bueno pues nada Hasta aquí el video de hoy chicos Espero que os haya encantado Y si os haces darle un buen like Recordad chicos La IP en la descripción Está muy buena el servidor Sinceramente Lo que estoy probando ahora mismo Me está encantando Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Adiós